Ya con toda la adrenalina de estar palpitando una nueva edición del Maratón Aniversario Diario El Liberal que ya nos acercamos para el lunes 21 para la entrega de los kits a partir de las 8 de la mañana en Galería Plaza Mayor, en el local de Tarjeta Sol, van a poder, todos los atletas que hayan completado su inscripción online van a poder venir a retirar el kit de la Maratón que incluye la camiseta de la prueba, el número con el chip con todas las indicaciones y reglamentación de la prueba como así también toda la folletería de promoción Siempre está esa expectativa de utilizar la nueva indumentaria, ponerla en prueba también para usarla unos días anteriores antes de la prueba y no estrenarla, así que para eso invitamos a todos los atletas que tienen decidido participar en la prueba lo hagan de forma inmediata porque también los cupos son limitados y también recordarles que el martes 22 a las 18 horas se va a realizar el primer sorteo preliminar que se realiza entre todos los atletas que se han inscrito hasta el momento se van a sortear 25 premios de 100 mil pesos cada uno, con la posibilidad de duplicarlo si el ganador es socio de Tarjeta Sol Y bueno, se espera lo de siempre, que sea un marco multitudinario y que los mejores atletas del país estén presentes, digamos, como todos los años en la edición del Maratón del Diario Liberal aprovechando también para decirles que el atletismo de Santiago Letero está teniendo un muy buen momento tenemos representantes locales que están hoy destacándose a nivel nacional y ya la mayoría de los chicos que siempre hacen podio han comprometido su presencia el próximo 3 de noviembre y bueno, la expectativa es la de siempre, de ver una excelente carrera, un excelente espectáculo y con una masiva concurrencia de atletas que vienen de todo el país Hay chicos que están atravesando un buen momento, como el caso de Mauricio Garzón Nery Chávez, Pablo Toledo, en las mujeres está Giselle Oliveira, Ivana Herrera Loto que son las que últimamente han trascendido a nivel nacional e internacional también en competencias muy duras, en competencias muy fuertes de la Argentina así que bueno, esperamos de que los chicos estén, digamos, con todo lo mejor para el próximo 3 de noviembre así pelear el podio con otros grandes atletas que han comprometido su presencia ya tenemos confirmada la presencia de Pedro Gómez, el tucumano que está radicado en Tucumán es un fondista de los más destacados en la Argentina en este momento ya comprometió su presencia, así que va a ser para el diario va a ser un orgullo tenerlo aquí participando de la carrera Siempre uno tiene esa responsabilidad, el hecho de ser local y representar a la provincia uno está, digamos, dentro de todo acostumbrado ya ha sido un año donde ha habido mucha participación a nivel local y nacional pero bueno, siempre tiene ese gusto extra, esta competencia tan icónica así que bueno, la expectativa es salir a dar lo mejor y bueno, vivir este espectáculo de la mejor manera posible La verdad que este año ha sido en crecimiento, estoy en un pico de forma entonces espero que poder transmitir todo esto que he venido desarrollando a nivel nacional tener la dicha de poder plasmarlo aquí para que la verdad la gente de Santiago que muchas veces no nos puede ver competir pueda ver lo que nosotros hemos venido trabajando a lo largo del año en las calles de nuestra ciudad Esta competencia en esta edición se van a repartir más de 15 millones de pesos en premios en donde tenemos el premio principal de 5 millones de pesos en efectivo para el atleta que sea beneficiario, que sea ganador del sorteo con la posibilidad también de duplicarlo si es socio de tarjeta sol sumado los 25 premios de 100 mil pesos cada uno y también el día de la prueba vamos a anunciar algunas sorpresas también que va a haber otros premios más para la satisfacción de todos los concurrentes a la prueba Las inscripciones siguen de forma online hasta el sábado 2 de noviembre Gracias Gracias Gracias